bueno chicos vamos a hacer una secuencia de movimiento ok en la que vamos a hacer varios cambios de frente utilizando recursos variados así que nada vamos al lío yeah if you never speak a word how can I know what's real quisiera poder saber alcanzar tu corazón you're so good to me I don't know what's going on you should have let me know que tu corazón se había congelado trancado en sentimientos que aún has olvidado no vale la pena vivir en el pasado deja que se derrita conmigo a tu lado sé que tu corazón se había congelado trancado en sentimientos you never talk to me you never tell me how you feel yeah if you never speak a word how can I know what's real quisiera poder saber alcanzar tu corazón you're so good to me I don't know what's going on you should have let me know que tu corazón se había congelado trancado en sentimientos que aún has olvidado no vale la pena vivir en el pasado deja que se derrita conmigo a tu lado sé que tu corazón se había congelado trancado en sentimientos que aún has olvidado no fue culpa mía lo que haya pasado deja que se derrita conmigo a tu lado vete llamo y salto y salto y salto en sentimientos que aún has 기억해 ok You never talk to me You never tell me how you feel If you never speak a word How can I know it's real Quisiera poder saber alcanzar tu corazón You're so good to me I don't know what's going on You should've let me know Que tu corazón se había congelado Trancado en sentimientos que aún has olvidado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrida conmigo al tu lado Sé que tu corazón se había congelado Trancado en sentimientos que aún has olvidado No fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrida conmigo al tu lado ¡Súper congasejitos! Por encima del hombro de la chica No alto Justo por encima Eso es importante ¿Ok? Dos Cuando hago el rompe atrás Sigo la línea del brazo Deslizando Con contacto Y tres Y muy importante Cuando hago el giro de cadera Mantengo el contacto Y procuro mi cadera Una recomendación que yo os hago Os hago A los chicos O a los que van a ser líderes Es que lo hagáis primero ¿De acuerdo? Primero practicadlo solos El movimiento O incluso Aunque parezca que habéis tomado 15 chupitos de tequila Verrá la conseja Que os pongáis este puño aquí Como si fuera el contacto Con la cadera de la chica Y lo intentéis hacer vosotros solos primero Una vez que veáis Que ya lo dominéis Hacedlo con la chica O con quien sea Que vayáis a bailar Y lo probáis ya juntos ¿De acuerdo? Pues nada Sigan trabajando Y nos vemos en la próxima clase ¡Gracias!